Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo solucionar el problema de las aplicaciones que se cierran solas o si estás dentro de la aplicación que te bote de la aplicación o que te quieras meter y no lo permita o de repente estés metiéndote y se bote de cualquier aplicación así es que vamos rápido con el tutorial en esta ocasión vamos a tomar de ejemplo el whatsapp vamos a imaginarnos que el whatsapp y digo imaginarnos porque ahorita ya no me está dando el problema en el celular pero les traigo la solución imaginemos que el problema lo está haciendo whatsapp que me quiero meter a whatsapp y no lo permite ok entonces no mejor whatsapp no vamos a escoger otro que no este tiktok vamos a escoger tiktok porque whatsapp este si lo abro voy a van a checar algunos números entonces vamos a imaginarnos que es tiktok lo primero que vamos a hacer nos vamos a ir a la play store y vamos a buscar tiktok ok tiktok ya que estemos en la play store buscamos tiktok y te sale aquí arriba en lugar de abrir te sale actualizar lo único que tienes que hacer es actualizar y se te estaría se te estaría arreglando el problema esa es la primera solución que estoy seguro que si a ti te sale como a mí abrir y no es actualizar este entonces el problema es otro pero no quiero dejar de pasar de alto esto para que tú sepas que también el problema puede ser porque no esté actualizado la aplicación ok entonces ya que solucionamos ese problema y si está actualizado y te sigue dando el problema nos vamos con el segundo paso ahora nos vamos a ir a ajustes ya sea que desplacemos la barra de arriba para abajo y nos vayamos a ajustes con la con la tuerquita que sale aquí arriba y vamos a irnos a vamos a buscar la opción que diga aplicaciones bajamos bajamos y aquí donde diga aplicaciones nos metemos y vamos a buscar aquí en aplicaciones y la aplicación recuerda la aplicación que a ti te esté dando el problema en mi caso dijimos que era tiktok pero tú vas a buscar la aplicación que te está dando el problema entonces buscamos tiktok ok aquí me sale tiktok entonces nos metemos a tiktok que es la aplicación que estamos buscando y vamos a bajarnos al apartado donde diga almacenamiento en almacenamiento nos vamos a meter y es muy importante esto con esto se tiene que solucionar tu problema de que te bote de la aplicación eliminar caché y eliminar datos eliminar caché si lo vamos a hacer voy a poner eliminar caché y me va a eliminar todo todo que quede así como lo que hace es que si la aplicación queda como por ahí abierta aunque yo ya la haya cerrado entonces se buquea la aplicación con eso estamos haciendo que se cierre completamente y que no guarde dentro del sistema algo precargado pero también vamos a eliminar datos y muy importante si tu pregunta es si al eliminar datos se va a eliminar tu cuenta si se elimina tu cuenta si tú no quieres eliminar tu cuenta de la aplicación entonces no le pongas eliminar datos y solamente ponle eliminar caché y con eso se solucionaría tu problema pero si no se solucionó entonces si le vas a tener que poner aquí en eliminar datos para que elimine completamente cualquier cosa que quede guardada y que esté dando el problema en mi caso yo si le voy a dar pero te aclaro si tú no has guardado tus datos o algo no los tienes a la mano mejor ve y guardarlos o este o checa que tengas la contraseña para volver a entrar si no no hagas este paso yo si lo voy a hacer yo si tengo la contraseña y todo y con eso se solucionaría el problema de este que no te deje entrar a la aplicación ahora nos vamos a ir para atrás este es un bonus extra con eso ya se solucionó el problema tú te sales de aquí te sales completamente y reinicias el celular antes de meterte a la aplicación eliminas caché eliminas datos reinicias el celular cuando reinicias el celular entonces ya te metes a la aplicación y efectivamente te dejará abrir la aplicación como si nada ok pero como ven aquí me dice que tengo que poner una cuenta porque no tengo ninguna cuenta entonces se eliminaron las cuentas como pueden ver no me deja porque le puse eliminar datos pero este como bonus extras y a ti no ya ya con eso te debe de haber solucionado pero como bonus extra te voy a traer esto nos vamos a ir a configuración en donde estábamos vamos a buscar aplicaciones aplicaciones nos vamos a bajar hasta donde diga tiktok que es la aplicación que estamos usando perfecto tiktok y nos vamos a bater vamos a bajar donde estábamos en almacenamiento pero ahora nos vamos a meter en batería si aquí donde dice permitir actividad en segundo plano si está de este si está apagada la vamos a encender y donde dice optimizar uso de batería vamos a buscar aquí dice los que no están optimizados ok ya dominen como ven aquí no sale tiktok significa que está optimizado lo que vamos a hacer es ponerle en todas para que nos salgan los que sí están optimizados que en este caso va a ser tiktok vamos a ver este es como un bonus extra es por si no te funcionó lo otro vamos a buscar la t aquí está tiktok como ven está optimizado significa que este puede limitar algunas funciones de el celular para evitar que gaste batería solamente la vamos a destildar y con eso ya no va a estar optimizado y ya va a dejar de usar todos los recursos del sistema no importa si tienes batería o no tienes batería esto también sirve para evitar los bugs porque luego agarran este modo optimización cuando tienes poquita batería con las cargas no se desbogean y también este aclárate cuando tú vayas a actualizar una aplicación si te sale aquí sin como vimos buscamos tiktok y te sale actualizar y actualizas y te metes a la aplicación y te dice que tu desarrollador este no no que cheques con tu desarrollador porque no es soportado con la nueva versión de android entonces ese ya no es problema del celular es problema de la optimización de la aplicación es muy raro que pase eso es cuando ya no se están actualizando las aplicaciones porque a lo mejor ya las dejaron ya las descontinuaron no creo que sea tu caso entonces con esto queda solucionado tu problema de que no te deje entrar a las aplicaciones que se cierran solas bueno pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy soy nos vemos para la próxima bye